¡Cómplices! Entonces lo vi, lo vi adecuado y además ya oportuno para decirlo Me siento preparado, siento que puedo formar ya una linda familia Estamos muy bien junto a Gabriela Es una relación estable A pesar de la distancia Yo trato de siempre ir a Santa Cruz O traerle a La Paz para que nos veamos Pero eso sería la parte más difícil, la distancia Pero de todos modos pienso que podemos salir adelante Con esta nueva etapa de nuestra vida para ambos Al confirmarse la noticia del embarazo de Gabriela El mundo farandulero quiere ver a ambos personajes unidos en matrimonio Carlos nos habló sobre este gran paso Obviamente hemos hablado de casarnos Pero creo que no es el momento Tampoco quiero hablar sobre el tema Pero de que voy a ser un hombre responsable Lo voy a hacer Entonces yo voy a hacerme cargo del hijo Voy a estar junto a Gabriela Estamos disfrutando también de nuestro noviazgo Y si se da, bueno, nos vamos a casar Y todos ustedes van a estar invitados La verdad que muy bien con la mamá, con la hermana Con el papá no hay mucha relación Debo reconocerlo, pero sí, nos llevamos súper bien Hablamos todo el tiempo que se pueda con su mamá Cómo están las cosas Porque ella la lleva a los controles Con el médico Entonces siempre hay contacto Y nos llevamos bien La verdad que hay una buena relación Con su mamá y con su hermana El deseo de Carlos Marquina Es que el bebé que viene en camino Sea mujercita ¿Será que podrá cumplir este sueño? El doctor ya me dio la noticia Que es un 90% mujer Y queda un 10% de probabilidades De que sea hombre Pero hay que esperar Falta unas cuantas semanitas ya Para que nos asegure Si es que va a ser mujer Pero yo creo que va a ser una mujercita Y va a ser obviamente Mucho más apegada a mi querida Gabrielita ¿Qué expectativas tienes para ella? ¿Cómo te gustaría que sea? ¿El carácter? Tal vez que saque tu carácter No, definitivamente mi carácter Y bueno, físicamente Que sea que sea como la mamá Así que gracias por su apoyo Y bueno, Gabrielita Decirle que la amo muchísimo Y voy a estar a tu lado por siempre Apoyándote Y vamos a sacar juntos Adelante a ese bebé Lo que era solo un rumor Hoy deja de serlo Carlos Marquina y Gabriela Segarra Serán padres